Soy el dios de los lamentos, soy el juicio final Soy futuro, soy pasado, soy principio y fin Es el fin, la condena del planeta Sufriréis la ira del viento y el mar Cuando el mar cubra todo de miedo, cuando escupa aniquilación Cuando el bosque se tiña de hielo, se ahorcará de vergüenza hasta el sol Soy el próximo diluvio, un beso nuclear Mi correo es terremoto, arroba.net Es el fin Lluvia ciudad por pena Moriréis cubiertos por el mar Cuando el mar cubra todo de miedo, cuando escupa aniquilación Cuando el bosque se tiña de hielo, se ahorcará de vergüenza hasta el sol Cuando muera de tener una broma, cuando salen las rocas del mar Cuando muera de frío una hoguera, cuando muera de amor la malvada La ira de gana petró Sé que existe un lugar donde enterrar Todas las lágrimas que dejé a deber Sé que existe un país llamado tú ¿Dónde curar heridas en ti? Quiero comprar a plazos sonrisas e hipotecar el viento y la brisa Quiero tirar paredes del alma, para mueblar mi vida de calma Quiero alquilar parcelas de pena Y vaciar a la luna llena Y predecir mañana el pasado Si he de morir, que sea a tu lado ¡Gracias de personas! ¡Gracias de personas! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! Siempre es mejor morir que perder la vida Es hora de volver rumbo hacia el sol Inventate un lugar para viajar A lomos de un rayo de luz Quiero alquilar parcelas de pena Y vaciar a la luna llena Y predecir mañana el pasado Sé de morir que sea a tu lado Quiero comprar a platos sonrisas Hipotecar el viento y la brisa Quiero tirar paredes del alma Para amueblar mi vida de calma ¡Suscríbete al canal! Cuando el mar cubra todo de miedo Cuando es tu manipulación Cuando el bosque se tiña de hielo Se ahorcará de vergüenza esta son Cuando muera de pleno una broma Cuando salen las rocas del mar Cuando muera de frío una vera Cuando muera de amor la maldad Cuando un rezo encuentre destino Cuando la soledad se endó Si el perdón es eterno divino Si la fe se divorcia de Dios Cuando el frío que abriga una pena Y un político se enrede de hablar Cuando las flores salgan a guerra Cuando amando se abro que da La ira de calma y abendá